Yo soy Juan Gabriel. Cuando te estás conmigo es cuando te adoro. Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad. Pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad a tu lado. Yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo llere y el cielo es testigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado. Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra, diario. Amor yo nunca del dolor he sido partidario. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame muy fuerte, amor. Abrázame muy fuerte, amor. Abrázame muy fuerte, amor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Gabriel. Buenas noches. Estamos muy contentos de tenerte, estamos felices los tres porque partimos en cierta tercera temporada. Así que vamos a ver con quién nos vamos a encontrar y nos vamos a seguir encontrando. De partida, quiero saber tu nombre real. Mi nombre es Cristian Andrés, tengo 46 años y soy de Maipú. De Maipú. Así es. Un abrazo para toda la gente de Maipú. Cuéntanos, ¿qué haces? Tengo un emprendimiento en casa, tenemos una mazandería por el tema de la pandemia y le pusimos PANDEMIA. ¡Ah! Ahí estamos. Pero buenísimo. Muy rápido, ¿no? Sí, claro. Maravilloso. Físicamente, cuando entraste, realmente te pareces mucho, ¿no? También tienes un poco la actitud corporal y gestual de cómo él canta esta canción. Claro que le imprime mucha más pasión. Si bien es cierto, hay un color que se asemeja, en algunos momentos se me pierde. Pero creo que puedes crecer. Es decir, estamos en las audiciones, es el primer approach que tengo contigo. Y yo quiero apostar por ti. Quiero ver cómo vas evolucionando. Así es que para mí esta noche, sí, tú eres Juan Gabriel. ¡Mira! 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 Hola, Juan Gabriel. Lo nuevo nunca puede ser muy riguroso. Y es por eso que en este casting partiremos de menos a más, pensando en alguna proyección. El tono de voz está más o menos en los medios de Juan Gabriel. Quizás falta volumen en algún momento, intensidad en otro. El manejo cordal de repente se te complica con desafinaciones. Pero voy a pensar igual que Miriam. Que puedes crecer. Y además, la presencia del último tiempo de Juan Gabriel está de una u otra forma en el escenario. Muchas gracias. Ah, pero es increíble. Digamos, con el corazón hermoso toda esta tercera temporada. Muy buenas noches, Juan Gabriel. Bienvenido. ¿Cómo está, compadre? Muy bien, muy contento. ¿Bien? Sí. Juan Gabriel está armado, digamos. Hay una cosa en el look, hay una cosa en el parecido también físico. Y me pasó un poco que la canción está más recitada que sentida. Y a Juan Gabriel, uno cuando lo ve, lo que más le llama la atención es la emoción que transmite cuando canta. Es un sentimiento a lo largo de toda la canción y emociones muy profundas. Entonces, para hacer la primera aproximación, ñatito, está bueno el pan. Es la amazandería Pandemia Maipú. Se está amasando. Se está amasando. Vamos a amasar un gran Juan Gabriel. Para mí, si eres, Juan Gabriel. Muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenido a la siguiente etapa, Juan Gabriel. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Trae pancito para la hoja, compadre.